Muy bien, pues mira, hemos hecho una reunión en la que, en primer lugar, ha tomado la palabra la ministra, nos ha puesto una introducción y un informe en el que ha puesto el manifiesto y hemos estado todas las comunidades autónomas de acuerdo en la enorme labor que están haciendo toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres, para que esta actuación, desde que ha comenzado esto de la ANARMA, esté actuando con plena normalidad. Ha sido una reunión en la que ha sido muy marcada por un grado, un importante grado de consenso y de acuerdo entre las distintas comunidades autónomas. Lo primero que hemos manifestado todas es que el curso queremos que continúe, así si ha sido un acuerdo generalizado, en ningún momento se ha planteado la paralización del curso educativo, porque lo que nos preocupa es que los alumnos titulen y titulen con normalidad, dentro de las circunstancias en que actualmente la formación es no presencial. Y también hemos planteado un mayor interés y un mayor esfuerzo en conocer todos los alumnos que tengan mayor dificultad para no tener formación online y que se acuda a otras fórmulas en las que puedan facilitarse toda la formación. Como digo, es una reunión marcada de consenso, muy constructiva, y el primer acuerdo que hemos mantenido todas las comunidades autónomas es que el ABAU, que ya estaba aplazada, se determinen las fechas en las que se va a producir esa prueba. El acuerdo ha sido que la primera convocatoria sería entre finales de junio y julio, y la segunda convocatoria en septiembre. Una vez que se ha mantenido ya el acuerdo de esas fechas, entre finales de junio, principios de julio y septiembre, también se ha habido acuerdo en cuanto a un documento de trabajo sobre qué contenido va a ser la prueba. La prueba se va a adaptar a mayor flexibilidad en cuanto a los contenidos y con mayor grado de optatividad. Ha habido un documento técnico que nos llegó por parte del Ministerio a las comunidades autónomas ayer, donde le hemos validado, se ha acordado ese documento con alguna matización técnica, y sobre ese documento ya las distintas consejerías de educación con la comunidad universitaria abordará el desarrollo exacto de la prueba. Pero si en ese sentido se ha dado tranquilidad, certidumbre a los alumnos de que va a haber una prueba de justicia y racional para que todos puedan luego seguir continuando sus correspondientes estudios. También ha habido acuerdo en cuanto a la suspensión de las pruebas de diagnóstico. Sabían que había pruebas de diagnóstico en mayo, en tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO. Pues claro, en estas circunstancias también se ha acordado que no era lo más adecuado realizar esas pruebas, con lo cual se han suspendido por todas las comunidades autónomas las pruebas de diagnóstico. También se ha abordado un asunto que está preocupando últimamente mucho a las familias, nos ha llegado a todas las comunidades autónomas, que son los alumnos que están cursando los estudios en el exterior. En este caso es un tema más del Ministerio, las comunidades autónomas aquí no tenemos competencia, pero sí que se lo hemos trasladado, ha sido receptiva en este caso la ministra, se ha habilitado un correo electrónico para que las familias que tengan esas dudas lo consulten con el Ministerio y se están haciendo todas las gestiones con los países donde están estudiando para que titulen y luego se pueda convalidar los estudios cuando esto tenga un proceso de normalidad. Respecto a la formación profesional, también se han ratificado en esta conferencia sectorial los acuerdos que se llevaron entre las distintas direcciones generales y la Secretaría General de FP, en cuanto a que se va a flexibilizar la formación del centro de trabajo, porque, claro, ahora los alumnos tampoco pueden ir a las empresas, y eso forma parte necesaria para la titulación del título de FP. Entonces, se va a flexibilizar y también se van a sustituir alguna de esas prácticas con algún proyecto. Eso también ha sido acordado por parte de las comunidades autónomas. Y otro de los asuntos que se ha dejado encima de la mesa, pero que también ha estado cuestionado, es el tema de las oposiciones. Como saben, en todas las comunidades autónomas teníamos previsto este curso, pues, convocar a las oposiciones de secundaria. Unas ya las tenemos convocadas, otras están a punto de convocar. Como es un tema que sí que queremos darle también la máxima certidumbre y actuar de forma coordinada entre todas las comunidades autónomas, nos hemos dado un plazo de aquí al martes de la semana que viene para plantear asuntos, en este caso las cuestiones, con las distintas organizaciones sindicales, porque esto sí que es un tema de analizar con las organizaciones sindicales, y ver también tener una postura coordinada y uniforme para la semana que viene. De todo esto también se ha acordado, como digo, que el curso continúe, que continúe dentro de los parámetros ordinarios, con lo tanto la evaluación, la segunda evaluación que muchos centros ya se han realizado y en otros están a punto de realizar, se siga desarrollando. Y también nos hemos emplazado, la ministra nos ha emplazado, para que, como el periodo finaliza la prórroga que se está acordando ahora hasta el 11 de abril, pues, llegando a esas fechas volvamos a tener otra reunión, porque, claro, el escenario no es lo mismo si se retoman las clases presenciales o se continúa con la formación no presencial. Por tanto, estaremos en continuo contacto con el ministerio para que los pasos que se vayan dando se actúen con la máxima coordinación y de acuerdo entre todas las comunidades autónomas.